amigos les traigo un nuevo vídeo ya tiene mucho que no habíamos hecho vídeos de herrería miren aquí tenemos un una ventana en escuadra como pueden ver es una ventana grande este es el diseño ventana corrediza es de perfiles intro ahorita lo vamos a ver por fuera miren así es como se ve ya tiene los vidrios son vidrios sola y filtra sol y así es como se ve por fuera aquí como pueden ver está en la esquina que tenemos la otra ventana es el mismo diseño también tiene sus vidrios sola y filtra sol esa es la ventana en escuadra en l ahí se puede ver mejor miren una ventana que está en la esquina de esta casa ya está terminado ya ya estamos detallando donde tiene detalles ya saben que debemos dar una revisada estas son las ventanas de enfrente como pueden ver estas son en cuadros y ahí tienen unos arcos arriba son ventanas de herrería también ahí están así es como se ven de estas bonitas ventanas miren aquí la podemos ver mejor y estamos más cerca y también les voy a mostrar este diseño de puerta de entrada principal también es una ventana de acero una ventana una puerta aquí tenemos otra ventana iguales en arcos con cuadros una ventana reticulada ya está terminada también y esta es la puerta de entrada principal como pueden ver lleva unos arcos ahí también ahorita la vamos a ver de frente miren ya la cerramos así es como se ve también tiene su vidrio sol hay filtra sol ahí se ve como le estoy tomando el vídeo y miren así es como se ve ahorita la vamos a ver por dentro y miren así es como se ve los vidrios van en curva también el corte es en curva así como se puede ver cada vidrio es una medida aquí están las ventanas por dentro en ventanas en arco también ya están terminadas y aquí tenemos otra puerta de acceso al y aquí tenemos otra puerta de acceso al como se llama al penthouse miren aquí está otra es otro diseño de puerta también es el acceso a una habitación ahí está y esta es la otra puerta que abre allá en el penthouse digamos que es penthouse que es ahí para tomarse un refresco vamos a entrar aquí miren y ahí está la ventana en escuadra una ventana en L así es como quedó este trabajo bueno amigos espero que les guste el vídeo vamos a seguir subiendo nos vemos hasta la próxima saludos gracias por ver el vídeo gracias